Y a continuación les presento otro bonito tema, Comprendo, con mucho cariño para ti. Una voz, un sentimiento, una expresión sincera, eres tú, Meli Melisa. Comprendo que tus amores por mí han cesado, por una nueva ilusión, tú me has olvidado. Adivino en tus ojos que tú ya no me quieres más, no tienes derecho de tratarme así. Adivino en tus ojos que tú ya no me quieres más, no tienes derecho de tratarme así. Tus ojos te delatan, tus ojos también, sé que ya no me quieres, resignada estoy. En el amor, se gana, pero también se pierde Meli Melisa. Sufre, sufre, Jaime Ponce. Aquí en la vida. Si tú ya no me quieres, devuelve mis amores, con la misma ternura que yo te la di. Si tú ya no me quieres, devuelve mis amores, con la misma ternura que yo te la di. Devuélveme si puedes, todo el tiempo perdido, que tan tontamente contigo lo perdí. Devuélveme si puedes, todo el tiempo perdido, que tan tontamente contigo lo perdí. Amor con amor se paga siendo verdadero, cariño también se paga siendo pasajero. Amor con amor se paga siendo verdadero, cariño también se paga siendo pasajero. Con todo mi corazón, para mis grandes amigos, Ferrer antesana, Edison antesana. ¿Y qué dices? Epifania Villarroel y su adorado esposo, Rodrigo Lázaro. Están bailando, están gozando, están cheleando, con el grupo Mercurio Show. La familia Villanueva, familia Salvatierra, arriba Juan Jairaco. A cobardidos, huancamericanos de pura cepa.